Y ahora ya nos vamos al último fin de semana, Mendoza. La clara y brutal infracción de Curbelo sobre la mela. Sí, sí. La amonestación. Era roja y si no era roja era doble amarilla para poder tirar la pelota. El veedor. Doble error de... El veedor. Para mí el error de... Señaló un informe que también tendría que haberle mostrado la segunda tarjeta amarilla. Para mí la grosería es mostrar la primera amarilla. Era.